César Vidal Rodríguez se quedó con la primera fecha del Campeonato Misionero de Rally que se corrió el fin de semana por los caminos vecinales de Apóstoles y Tres Capones. El posadeño fue el más rápido de todos junto a Ricardo Psegoski a bordo de su BW Gol. César pudo aprovechar al máximo que su hermano Lisandro, Federico Gómez e Ignacio San Martín hayan quedado por distintos problemas y se subió a lo más alto del podio en el grupo A y la general. En un andar parejo durante todo el fin de semana completó el trazado en una hora 20 minutos y 8 segundos para quedarse con el uno. Nosotros venimos en busca de arañar unos puntos porque la carrera es larga y de punto y medio. Nos vamos con el primer puesto, nos alienta mucho a seguir pero bueno el campeonato es largo, los rivales son muy duros, son muy fuertes, hay muy buenos equipos y hay que seguir muy tranquilo con la cabeza fría. Muy cerca en la general, a solo un segundo tres décimas, estuvo el de San José. José Ojerula quien se tuvo que conformar con la victoria en la N7 por encima de Yamil Pettersen y Salvador Portel. Siempre ganar una carrera es lo más lindo que te puede pasar, ¿no es cierto? Pero sí, anímicamente era algo que se nos venía postregando también en el equipo, que siempre estábamos por poco, por poco, pero bueno esta vez se nos dio y gracias a Dios se nos dio con un andar contundente, con un buen andar, fuimos prolijo donde había que hacer prolijo, cuidamos donde había que cuidar y bueno, gracias a Dios nos dio un buen resultado. En la N6 la victoria quedó en manos de Dante Duarte, mientras que la N2 fue para el actual binomio campeón, Alejandro Repula, Jorge Kondratiuk. En la N3, el debutante Ernesto Netti Silvestri se alzó con la victoria junto a Marcelo Cantero, quienes no tuvieron problemas para ganar la primera carrera en la divisional. Fuimos de menor a mayor, empezamos con problemas el viernes de la noche, pero bueno, fuimos superándolo y terminamos hoy con el triunfo, ¿no? Entre las motos, el mejor de los caminos fue Daniel Yendrica, pero presentó mal una tarjeta y recibió 10 puntos de penalización. Así, la victoria en la General de las Motos y en la clase E1 fue para el local Adrián Sansaloni. La próxima fecha del Campeonato Misionero de Rally será el 2 de mayo del 21 al 23 de abril.